El documento que certifica que la Casa de la Soberanía Padre Miguel de Escoto pertenece a la UNAM Managua, fue entregado por la Procuraduría General de la República. Hacemos formal entrega de este edificio declarado de utilidad pública, reflejo también de valentía, audacia, heroísmo y patriotismo para el funcionamiento de la Casa de la Soberanía Miguel de Escoto Brockman, levantando siempre la voz de todo un pueblo que pide y seguirá pidiendo lo más injerencismo. Que hoy la UNAM Managua toma posesión de la Casa de la Soberanía para continuar fortaleciendo los valores y principios de soberanía, de dignidad, de autodeterminación de nuestro pueblo, porque este lugar era un lugar donde funcionaba el Ministerio de Colonia que estaba al servicio del Imperio Yanqui, del Imperio Norteamericano. Hoy agradecemos al Comandante Presidente Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de Nicaragua, por haber tomado esta decisión muy oportuna para que la juventud nicaragüense haga uso de este espacio. Además servirá para el fortalecimiento de la formación en valores de los estudiantes de esa Casa de Estudio. La UNAM Managua reafirma su compromiso de hacer de esta Casa de la Soberanía ese centro dinámico, académico, de investigación, de estudio, de una dinámica fuerte de trabajo con la juventud, porque son los jóvenes los que hoy asumen también esta responsabilidad en memoria y en honor a ese legado que nos han dado los jóvenes de hace 44 años. A partir de este lunes 22 de agosto queda en funcionamiento de la UNAM Managua esta casa para seguir defendiendo desde los estudiantes la soberanía de Nicaragua. Amelia Calderón, TV Noticias.